Hola, soy Javier Hernández de Bonet y como comentarista deportivo siempre destaco lo mejor y en materia de energía y alimentos, lo mejor es Panela El Trébol, un producto de la mayor calidad y pureza obtenido a partir del jugo de la caña de azúcar. Panela El Trébol, la mejor y más pura del mercado.